La forma M7, vamos que la forma no diferenciada, no vamos a tener gránulos, pero ya va a tener mieloperoxidasa. La M1 también tiene cierta maduración, pero tenemos también mieloperoxidasa. La M2 es la que vamos a encontrar los cuerpos de agua, que ahora se los voy a mostrar. La leucemia promielocítica es el 10 a 15% de las leucemias mieloides, pero es muy importante que lo sepan porque es una emergencia hematológica. Las formas M4 y M5, que pueden hacer infiltración extramedular. La forma M6, que es la malignización de los progenitores eritroides, es decir, la eritroleucemia. Y la M7, que es la malignización de los progenitores megacariocíticos, es decir, la megacarioblástica. Son menos frecuentes, pero suelen ser más agresivas. Entonces aquí vamos otra vez con los subtipos y solamente una pequeña mención a la leucemia bifenotípica. La leucemia bifenotípica es aquella que va a tener marcadores tanto de leucemia mieloide como de leucemia linfática. Pero esa leucemia se va a clasificar por citometría de flujo. Es muy poco frecuente, pero también es importante que ustedes lo tengan como conocido. M0 no tiene gránulos, pero ya va a marcar mieloperoxidas. Eritroleucemia, la malignización de los progenitores de los megacarioblastos, correcto. Los eritroblastos, correcto. Entonces vemos acá, esta es la M6. La M7, los megacarioblastos, y vemos aquí que esta es muy poco frecuente, pero bastante agresiva. Usualmente viene de un síndrome de melodisplasia. Los cuerpos de Auer, aquí ven, miren, va a ser un citó. Estos son los cuerpos de Auer que se ven más frecuente en la leucemia M2. La M2, que ya tiene gránulos, y vamos a tener el marcador de línea, que es la mieloperoxidas. Y va a tener cuerpos de Auer en un 25 a 30% y se va a asociar a la troglacación 821. ¿Qué quiere decir esto? Que usualmente puede ser de buen pronóstico. Pero ahora además se hace el panel molecular que incluye, por ejemplo, la mutación del FLT3. Si tiene el FLT3 mutado, empeora el pronóstico del leucemia. M0 no tiene gránulos, pero marca mieloperoxidas. Esto es lo que me hace marcador de línea. M1, igual, no tiene gránulos, pero marca mieloperoxidas. Esto es cuerpo de A. M4, que habíamos dicho, la mielomonocítica. ¿Qué características tiene? Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿A qué se parece? Un eosinófilo. Sí. Y esto es M4, o una variante eosinofílica asociada a inversión 16. ¿Qué habíamos dicho? Que tiene buen pronóstico. Usualmente se presenta en niños. La M5, la monocítica, es más frecuente en niños y en jóvenes y además va a tener compromiso extra-medulado. La M6, eritroneucemia, la malinización de los progenitores eritroides. La M7, la eritroneucemia, la media cariocítica, tenemos que se va a asociar a mielofibrosis. Si vamos a tener mielofibrosis, probablemente vamos a tener hepatitis plenomegalia. Es poco frecuente, pero bastante agresiva. Factores pronósticos. La edad, la citogenética, la eucocitosis al diagnóstico, la eucenia secundaria y lupopá. Edad. Nosotros en los protocolos de tratamiento incluimos hasta los 60 años. Es decir, los pacientes entre 60 a 65 años depende del estado general. Lo que nosotros llamamos el carnosio del paciente. En cuanto a la citogenética, habíamos visto que hay algunos marcadores que son de buen pronóstico, de mal pronóstico y también, por ejemplo, si esa leucemia es filadelfio positivo, es de mal pronóstico. ¿Y eso a qué me va a llevar? Me va a llevar a tomar otras acciones terapéuticas, de repente a tomar algunas acciones como, por ejemplo, trasplante en algunos casos. Bueno, entonces, recordemos lo siguiente, chicos y chicas. Nos olvidamos de las novelas en las que viene la pobre niña y está muriéndose y de pronto aparece su medio hermano y le va a salvar la vida. No. O al revés, ¿no? El pobre papá que abandonó a la hija y que tiene 70 años y que luego aparece la hija y le va a salvar la vida. No es así. El trasplante de médula ósea se hace cuando la persona está en revisión. Es decir, primero es sometido a quimioterapia, quimioterapia de inducción, consolidación y luego, si tiene donante compatible, va, pasa al área, que es nuestro caso, al área de trasplante de médula ósea que es hematología especial. Nosotros le decimos hematología espacial. La leucemia secundaria es aquella que les había mencionado. Por ejemplo, pacientes que han tenido cáncer de mama, pacientes que han tenido síndrome de mielodisplásticos y hacen transformación a leucemia aguda. También tenemos la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica tiene tres fases, ¿verdad? La fase crónica, la fase acelerada y la fase blástica. La fase blástica es la crisis blástica, es la que se llama crisis blástica. Espero no recibir ninguna interconsulta que me ponga crisis blástica cuando es una leucemia debut. La única que ustedes me van a decir crisis blástica es un paciente que tiene antecedente de leucemia mieloide crónica y ha hecho transformación a leucemia aguda, que puede ser mieloide o puede ser liforme. Pero las leucemias debut son leucemias de novo, es decir, la persona no tiene antecedentes y de pronto viene con la historia de falla medulada. Y el grupo franco-américo-británico les voy a explicar. ¿Por qué? Como les había dicho, además, ahora nosotros tenemos que hacer también el panel molecular para los pacientes. Y les había dicho que, por ejemplo, la mutación en el FDT3 hace que sea uno de los factores de mal pronóstico. Necesariamente hay que hacerle no solamente el cariotipo convencional, sino también se tiene que hacer el panel molecular a toda paciente que tiene una leucemia debut. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con leucemia debut? Aparte de que lo hidratamos, lo encalinizamos, lo transfundimos, ¿qué hacemos? Le hacemos estudio de médula ósea. ¿Y qué incluye el estudio de médula ósea? Mielograma, citometría de flujo, cariotipo y también, si hay mucha carga tumoral, algunos estudios se pueden hacer de sangre periférico. Por todo el pronóstico, salve a su edad mayor de 60 años, porque muchos de estos pacientes vienen de una leucemia transformada en un síndrome milodisplásico. Aunque ahora, a medida que avanza la edad de mi jefe, siempre les digo lo mismo, vamos aumentando la edad de trasplante. Entonces, en algunos casos se está haciendo trasplante con, con este, con, lo que pasa es que para que el paciente vaya a trasplante tiene que estar en remisión y hay que hacerle una quimioterapia o una radioterapia de altas dosis de manera que borre toda su médula y pueda crecer la nueva médula que se le va a infundir. Entonces, a las personas adultas mayores, en algunos casos, se está haciendo terapia, es decir, con terapia reducida, es decir, con menor cantidad. Pero no es usual que nosotros, por ejemplo, paciente de 70 años, no se le da, no se le da quimioterapia. Porque muchas veces vamos a acelerar un fallecimiento antes que, este, antes que darle la, la, este, la calidad de vida, mal estado general al diagnóstico, leucemia secundaria, no quiere decir que no la tratemos, la vamos a tratar, pero probablemente vamos a necesitar otras estrategias o ya sabemos que no va a responder a la primera fase, a la primera, a la primera quimioterapia que le vamos a dar, las, las formas M0, M5, M6 y M7. ¿Cuál es el objetivo? La revisión completa de toda la leucemia en general y evitar la, la recaída, lograr que la, que la clona leucémica sea indetectable. Los tratamientos generales, ¿qué voy a hacer? Tengo que transfundir a mi paciente. Entonces, hemograma y perfil de coagulación. Ya les hablé de ese jovencito que padecía PTI y que finalmente tenía menos de 100 de fibrinógeno. No tiene por qué tener un perfil de coagulación anormal. Entonces, nos relevamos con mi compañera de trabajo y le dije, por favor, que se le haga un extendido y efectivamente era un paciente con leucemia promedocínica. Aislamiento invertido, hemos hablado, que tiene que cuidar al paciente de que no se infecte en la medida de lo posible. Antibiótico-terapia profiláctica solamente se da a partir de la segunda, de la segunda inducción, la consolidación. En la primera fase no, porque el paciente usualmente no está colonizado. Sale de alta y a las dos semanas vuelve otra vez para recibir altas doses de quimioterapia. Y entonces dirán, pero si está en remisión, ¿por qué tenemos que seguirle dando quimioterapia? Porque a pesar que la clona es indetectable, aún existe la probabilidad de recaída. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Si el paciente no puede ir a trasplante de médula ósea porque no tiene donante, porque tiene más de 60 años, por lo menos lograr el mayor tiempo posible que esté en remisión completa. Y no se olviden de hiperhidratar y además alcalinizar la orina para prevenir la lisis tumoral. No es frecuente, pero sí, por ejemplo, tenemos un paciente con traslocación 821. Yo estoy trabajando 18 años y medio en el hospital Rabagliati y mi paciente hace 17 años no recibe quimioterapia. Pero en esa época, cuando se le hizo el diagnóstico, el paciente trabajaba como albañil. Y entonces lo mandamos a incapacidad definitiva porque no sabíamos cómo iba a evolucionar la enfermedad. Bueno, el señor sigue en remisión después de 18 años y han ido a verlo hace poco de la ONP porque creían que estaban suplantándolo en sus cobros de sus pensiones. Y a veces la vida nos da otras vueltas. Otro paciente con traslocación 821, el señor trabaja para Pollo San Fernando y el señor, muy valiente, recibió toda su quimioterapia, no tuvo hermano compatible, no se trasplantó. Luego regresa a trabajar luego de curarse y su hijo estudia veterinaria y ellos viven por Pucuzana y en una de las salidas de su esposa y su hija, su esposa y su hija fallece en un accidente de tránsito. Entonces, él se queda con su hijo y solo y ahora, bueno, a veces la vida nos da muchas sorpresas. Entonces, ¿qué nos ha hecho en todo este tiempo que nosotros trabajamos con personas como ellos? Es mirar la vida de diferente forma, ¿no? Porque a veces el diagnóstico otra vez puede ser catastrófico, pero ninguno de nosotros va a saber cómo va a responder, cómo va a ser la biología de esa enfermedad en cada persona. El tratamiento de soporte, ¿qué incluye? ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente adulto mayor y lo voy a mandar a terapia paliativa, les vamos a escribir en la historia terapia de soporte. Entonces, ¿qué significa la terapia de soporte? Soporte transfusional. Ahora, lo que se tiene que transfundir es solo lo que necesita el paciente. Glóbulos rojos, el que tiene anemia, plaquetas, puede ser necesario plasma, puede ser necesario criopresintado. Profilaxis y tratamiento de infecciones, solo en los casos que sean requeridos. Y el tratamiento de las leucemias agudas, no promenocíticas, inducción, consolidación, puede venir intensificación y, ojo, después de la consolidación, el trasplante de médula ósea. Pero como les decía, no todos los pacientes son candidatos a trasplante de médula ósea. No todos los pacientes son candidatos a recibir inducción. Si el paciente tiene, no tiene las condiciones para poder recibir el tratamiento, se le da terapia paliativa. La terapia paliativa puede ser oral, puede ser subcutánea, puede ser bajas dosis de quimioterapia, puede ser que solo requiera transfusiones, de acuerdo a cómo vaya cada paciente. La terapia paliativa va a ser individualizada. El paciente sale del protocolo, porque todos nosotros seguimos un protocolo de trabajo. El paciente que ingresa al protocolo va a recibir determinada cantidad de arabinócido de citocina más antracítico. Luego debe ir a las siguientes fases de infusión y si va a ir a trasplante, si tiene marcadores y tiene hermanos, se presenta al grupo de hematología especial y se ve si es que el paciente va a ir o no a trasplante de médula ósea. En cuanto a nuestros objetivos, ¿qué son? Evitar la recaída, como les decía, la quimioterapia a altas dosis. El trasplante de médula ósea ahora se está haciendo inclusive en personas hasta 55 años, dependiendo de la citogenética y también dependiendo de la biología de la enfermedad. El trasplante alogénico se está haciendo aquel que es alogénico totalmente y también aquel que es el haplo idéntico. En el haplo, en general, en el trasplante se prefiere que el donante sea varón antes que las mujeres que han tenido bebés. ¿Por qué? Porque nosotras cada vez que tenemos un bebé, hacemos anticuerpos. Entonces, en el trasplante, seguramente mañana también les va a hablar la doctora Aranda, se da la enfermedad injerto contra huésped. Es decir, las células que han sido trasplantadas actúan como órgano blanco, puede ser el hígado, el estómago, el huésped. Porque son células trasplantadas inmunocompetentes. En el tratamiento quimioterápico damos araminócido de citocina más antracina. En la M3, vamos a hablar, es diferente el tratamiento. El síndrome de lisis tumoral, tenemos que prevenirlo. Si mi paciente viene con 100.000 leucocitos, 30.000 leucocitos, ¿qué tengo que hacer? Hidratarlo, ponerle diurético y mantenerlo con un balance positivo. Claro, los pacientes a veces no vienen solo. Además, vienen con diabetes, vienen con deficiencia cardíaca, vienen con hipertensión, vienen con otros problemas asociados que igual tenemos que manejar. Es por eso que es muy importante que ustedes se formen primero como buenos médicos generales para que puedan manejar en global a vuestros pacientes. La leucemia cromilocítica aguda es diferente, no porque no sea leucemia, sino porque es una leucemia que va a haber cierto grado de diferenciación. Ya no se va a quedar en la fase de promielocito. Es una enfermedad potencialmente curable. Es de todas las leucemias mieloides agudas, es la que mejor pronóstico tiene, pero que sin embargo es una emergencia hematológica. ¿Por qué? Porque puede usar con una coagulopatía de consumo que puede ser mortal, tal, inclusive antes de que mi paciente inicie tratamiento quimioterápico. Dentro del grupo FA se ha clasificado como M3. Es el 10 a 15 por ciento. Recuerden, está asociada con la traslocación 15-17. Porque en esta traslocación 15-17 va a haber la fusión de dos oncogenes, el PML-RA. Y va a estar asociada, otra vez, a una coagulopatía de consumo que puede ser causa de muerte, miren, hasta un 75 por ciento y causa de fallecimiento hasta un 67 por ciento. El diagnóstico morfológico. Es decir, si yo sospecho de una leucemia promilocítica, tengo que tratar mientras voy esperando los resultados. ¿Y cuál es la primera parte del tratamiento? Darles ácido transretinórico. Y ahora les voy a explicar qué es el ácido transretinórico. Tiene variantes, sin embargo, como les había dicho, se va a tener la traslocación 15-17. Pero yo no voy a esperar que me informen al cariotipo o que me informen el PML-RA, que a veces nos lo informan en 48 horas. Pero es una leucemia que ha avanzado hasta la fase de promilocito. Por eso es que no me va a marcar HRADR ni CD34. Pero sí me va a marcar CD33, que es marcador del índice. La promilocítica, ven acá, dos crángulos. Dos crángulos. La diátesis hemorrágica, por eso es que les hablaba del caso de C, que puede ser causa de muerte sin tratamiento prejuicio. El estudio citogenético es importante y como les decía, la traslocación 15-17 hace que se formen dos homogéneos. El PML-RA. Este PML-RA se detecta por biología molecular, por PCR. Sí se hace en el hospital. Aquí tenemos, este es el cariótipo convencional, traslocación 15-17, y este es por biología molecular, que estamos buscando la fusión PML-RA. El tratamiento lo más precoz posible, el ATRA, el ácido transretinoico, es la piedra fundamental. Plaquetas, plasma preco congelado y crío precipitado. ¿Por qué? Porque va a cursar con hipofibrinogenemia en muchos de los casos y la intención es mantener plaquetas, en estos casos alrededor de 50.000, y el crío precipitado es mantenerlo por lo menos en 150 a 200, que es para prevenir que no haya sangrado. Es la única leucemia mieloide que tiene dos años de mantenimiento y que no se trasplanta en primera línea. ¿Ya? Eso es lo que va a diferenciar también a la leucemia promielocítica, que no va a tener, que no va a ser la primera línea de tratamiento. Todas las leucemias van a tener inducción, consolidación, pero el único subtipo que va a tener mantenimiento de dos años es la leucemia promielocítica. Y tampoco es trasplante en primera línea, porque es potencialmente cura. Entonces, ¿qué hace el ATRA? El ATRA es un derivado de la vitamina A y hace que el promielocito, que se quedó en esta fase, continúe su diferenciación hacia leucocitos normales. Por eso es que es tan importante tener el ácido transretinoico como primera línea. El síndrome ATRA se puede presentar, sobre todo en los primeros días de tratamiento. Puede haber fiebre, insuficiencia respiratoria, derrame pleural, hepatomegaria. Puede aparecer hasta un 25% de los pacientes. ¿Y qué hacemos en este caso? Suspendemos el ATRA y damos quimioterapia de la leche. El paciente también tiene que recibirlo. Entonces, algunas cosas. Primero, paciente adulto con leucemia mieloide secundaria, un paciente de 70 años, ¿le voy a dar tratamiento? No. ¿El tratamiento va a ser? Ay, amigo. Paciente de 35 años, debut de leucemia aguda, ¿le voy a trasplantar? No. Primero, ¿qué tengo que hacer? Inducción, llevar a la remisión. Y si tiene donante compatible, trasplantarlo. Paciente con leucemia promilocítica, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es tratarla mientras voy esperando. Es morfología, como les he dicho. Morfológico. Si tengo un paciente debut con leucemia, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con ese paciente? Hidratarlo, ponerle hemoderivados y, además, protegerlo, es decir, tomar las medidas de protección ante la posibilidad de que el paciente, no lo voy a poner, como sucedió con ese paciente, que tenía leucemia promilocítica y que venía con heoptisis, que lo pusieron donde estaban los pacientes TBC, y drogo resistente. Entonces, no todo paciente que viene con heoptisis es TBC. Yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que aprender es que la clínica es muy importante, la anamnesis, nunca se olviden, es fundamental en el estudio de cada paciente. Y que toda leucemia para nosotros va a constituir una emergencia hematológica. En algunos casos es mejor no tratar, por ejemplo, ancianos, tenemos pacientes que tienen 75 años, tiene leucemia extramedular, la primera vez le pusimos aracet subcutáneo 100 miligramos, nada más, y bajó, bajó todo, y la segunda vez le dio neumonía y ahora solo le doy también. Entonces, el tratamiento individualizado. Los pacientes que van a protocolo son aquellos pacientes que tienen todas las características que van a poder tolerar una quimioterapia de altas dosis. Usualmente, cuando caen, caen mucho más mis defensas. En el día 5 a 6 que mi paciente ha terminado la quimioterapia. Y ese proceso de recuperación de la médula ósea puede demorar entre 14 a 21 días. Entonces, durante todo ese tiempo, mi paciente, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar sangre, va a necesitar plaquetas, va a necesitar antibióticos, va a necesitar que estemos permanentemente cuidándonos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí. La leucemia premiorocítica no se trasplanta, si hay recaída, bueno, está el trióxido de arsénico, pero no lo tenemos en el país, no lo traen, pero es la segunda línea de tratamiento además del agua. Como ya saben, es lo que les ponía cuando estaban más pequeños en la medicina. Y ahí tienen mi correo. Las preguntas, como ya saben, usualmente son de lo que he conversado. Gracias por su atención y nos vemos en la semana.